¡Feliz Navidad! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de UruBlog Bueno, hoy voy a empezar contándoles un poquito las cosas que vi Esta hermosa vista desde las sierras de Madrid También este pueblo, lo que tiene de novedoso, por lo menos para mí Es que no se puede entrar en coche, hay que entrar caminando Y para visitarlo, hay que visitarlo también andando Se puede dejar el coche en la entrada Se llama El Atasar Y bueno, tiene unas vistas preciosas Además que tiene una represa Y bueno, la verdad que el camino y todo es muy lindo Es un lugar precioso para visitar También vi estas sartenas, que creo que son de telefonía Bueno, un tesoro que me encontré acá, en medio de una carretera En una estación de servicio Encontré también, en otro pueblito, este pino o este árbol de Navidad de crochet Y también encontré estas galletitas Que están riquísimas Que son muy parecidas a las que hay en Uruguay Y ahora me estaba fijando que son de Galicia Así que bueno, a lo mejor algún gallego que emigró Llegó la receta Será así? Bueno, hoy vamos a intentar hacer pan dulce A ver si compré esto A ver qué tal Y bueno, lo otro que vi Que me llamó mucho la atención Que no conocía Son las ardillas Este, fue muy sorprendente Porque andaban al lado mío Este, una le robó a la otra algo Y bueno, la empezó a perseguir Pero bueno, pude captar solo esas imágenes Y luego este Esta preciosa vista también De este castillo De Un buitriago de Lozoya Este, una vista muy linda también Del pueblito Bueno amigos Espero les haya gustado Esta breve descripción De las cosas que vi En esta semana Que me llamaron la atención Bueno Hasta un próximo video Muchas gracias por ver Merry Christmas Ho, 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 ho Chau, ho, ho, ho Chau, ho, ho